Hola a todos hoy les voy a enseñar a realizar un tráfico de aerodromo antes de ir a la práctica es necesario ver un poco de teoría y bueno para empezar tenemos que conocer que hay dos tráficos de aerodromo el estándar y el no estándar el estándar es por izquierda el no estándar es por derecha el tráfico de aerodromo siempre se debe realizar a mil pies sobre el terreno tenemos diferentes etapas de nuestro tráfico de aerodromo una vez despegamos tenemos mirando por izquierda tenemos crosswind o viento cruzado y luego tenemos downwind o viento en cola que es paralelo a nuestra pista al finalizar el downwind y miramos a la izquierda nuevamente que está en la parte superior de la pantalla tenemos el base leg o tramo básico o base y finalmente tenemos el tramo final o final que es ya enfrentados a la pista cómo debemos realizar este tráfico de aerodromo una vez despeguemos y estemos a 500 pies sobre el terreno debemos iniciar nuestro viraje 90 grados a nuestra izquierda para ir hacia el crosswind continuando nuestro ascenso para nuestra altitud de mil pies sobre el terreno cuando estando cuando estemos en el crosswind y veamos que nuestra pista se encuentre a más o menos 45 grados un ángulo de 45 grados con respecto a nuestra aeronave y miramos al downwind o viento en cola siempre teniendo en cuenta nuestra altitud cuando lleguemos a nuestra altitud final de mil pies sobre el terreno tenemos que regular nuestra potencia y estado el downwind procedemos paralelos a la pista cuando alcancemos en la cabecera por la que despegamos en la que iniciamos el despegue en ese punto vamos a iniciar nuestro descenso vamos a reducir velocidad 90 nudos un punto de flaps tenemos que descender aproximadamente a 700 o 500 pesos del terreno para ir a nuestro tramo básico cuando hacemos en nuestro tramo básico o base vamos a poner nuestro segundo punto de flaps vamos a buscar 80 nudos y con mucho cuidado cuando tengamos cálculo pues para iniciar nuestro último viraje vamos a girar a final o tramo final con mucho cuidado porque vamos a buscar ya 70 nudos y ese es el punto más crítico de todo el tráfico de aeródromo porque por la velocidad y la configuración del avión y el avión puede entrar en un spin entonces el viraje tiene que hacerse con mucho cuidado cuando iremos el tramo final debemos reducir de velocidad a 70 nudos y vamos a poner full flaps y vamos a aterrizar así finalizamos el tráfico de aeródromo bueno ahora vamos a la práctica y ahora en estos momentos nos encontramos en una sesna 172 convencional bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la elevación de nuestro aeropuerto la que nos encontramos en estos momentos 2300 pies bueno para rodar vamos a rodar bastante suave se supone que esa es la velocidad que camina una persona miramos que estos instrumentos están funcionando correctamente nuestro head indicator que la actitud está alineado todos estos instrumentos están operando bien el magnetic compass obviamente también tenemos que notificar al control todo lo que estamos en la superación que estamos realizando estamos rodando o si no si no hay control pues reportando a los tráficos del aeródromo tenemos que parar en punto de espera verificar que todos los instrumentos estén bien nuevamente que tengamos la propia configuración del avión en estos momentos estamos con flaps vamos a retraer los flaps también tenemos que revisar que no haya ningún tráfico en aproximación o pues en final luego de que ya no se hayan autorizado podemos ingresar a la pista suavemente vamos a alinear cuando estemos alineados a la pista obviamente ya hemos estado autorizados previamente para el despegue procedemos a cuadrar el heading bug con el rumbo de pista esta va a ser nuestra guía para mantener nuestro rumbo de pista cuando despeguemos estamos listos y se vean full potencia engine instrument is for green speed alive 60 knots rotate rotamos con 60 minutos, mantenemos el rumbo de pista, vamos a iniciar el ascenso para 500 pies sobre el carrero, como lo dije antes, en este caso sería 2.800 pies, en ese punto vamos a realizar el giraje por izquierda, en este momento estamos manteniendo el VX el avión, que es el ascenso con máximo ángulo, la velocidad de ascenso con máximo ángulo es aproximadamente 62 nudos, 2.800 pies, giramos por izquierda a tramo con el viento cruzado iniciamos un viraje, siempre pendiente de nuestra velocidad, que es nuestra referencia obviamente para que el avión se nos caiga, el viraje es a 90 grados, siempre continuamos el ascenso, para nuestra altitud final de 3310, ahí estamos a 90 grados, le damos a nivel, continuamos ascenso, rectificamos hacia atrás y tengamos un pulso de 45 grados con respecto de la vista, en el momento que ya tengamos ese ángulo, podemos iniciar nuestro viraje, esto es aproximadamente 1.2 millas del aeropuerto, en este momento nos encontramos en el viraje para el tanwin o viento de cola, y una vez alcancemos nuestra altitud de 1000 pies sobre el terreno, reducimos nuestra potencia, 2100 revoluciones aproximadamente la sesión, y vamos a chequear que estemos paralelos a nuestra aeródroma, haciendo las correcciones pertinentes de viento, si hay, si hay control se reporta mitad del campo, si estamos sin control, no es necesario reportar mitad del campo, una vez nos encontremos al lateral de la cabecera, iniciamos nuestro descenso, buscamos 90 nudos, un punto de flaps, vamos a descender entre 500 y 700 pies, para iniciar nuestro viraje al tramo básico, o el base leg, una vez iniciemos, perdón, tenemos que revisar, que estemos a 45 grados respecto de nuestro aeródroma, para poder iniciar nuestro viraje al base leg, cuando estemos en el base leg, vamos a buscar 80 nudos, y además de esto vamos a poner el segundo punto de flaps, hay que tener cuidado en los virajes, que no sean muy pronunciados, una vez hayamos terminado el viraje, ponemos el punto de flaps, en el contra de la velocidad, y a calculo, vamos a hacer nuestro viraje final, al tramo final de aproximación, este es el tramo más crítico, con lo que se le pone mucho cuidado, una vez terminemos este viraje, vamos a poner el último punto de flaps, full flaps, y vamos a buscar 70 nudos, este va a ser un toque y despegue, el primer punto, entonces, ya estamos alineados con la pista, tenemos que tener en cuenta los obstáculos que tenemos antes de la cabecera, en este caso son los árboles, vamos a tener mucho cuidado, vamos a realizar una aproximación un poco alta, buscando 70 nudos, una vez hayamos pasado los obstáculos, podemos incrementar el descenso, cuando tenemos el campo asegurado, podemos cortar nuestra potencia, vamos a ir prácticamente planeando, hacemos el flare, hacemos el flare, dejamos que la velocidad se consuma, tocamos la pista, lo más suave posible, flaps arriba, full potencia, y vamos a realizar el segundo circuito aeródromo por derecha, mismo procedimiento, vamos a buscar 63 nudos, el VX, mejor ángulo de ascenso, vamos a subir hasta 2.800 pies, que es nuestra altitud más 500 pies, para iniciar nuestro viraje por derecha, crossway, siempre identificando la velocidad, que es una velocidad segura, para avanzar hacia arriba, aproximadamente nos da unos 500 pies por minuto, en este ascenso, aquí nos da unos 700 pies, 2.800 pies, iniciamos el viraje por derecha, de 90 grados hacia el crossway, continuando nuestro ascenso, para 3.300 pies, 90 grados, continuamos ascendiendo, a 25 grados, estamos respectados a la pista, podemos girar a nuestro downwind, downwind, o vierta cola, verificamos la velocidad, tenemos una velocidad segura, la velocidad segura, llegamos a nuestra altitud final, 3.300, reducimos potencia, 2.000 rados de flores, 2.100, y verificamos que estemos paralelos a la pista, mantenemos siempre un rumbo paralelo a la pista, nuestro heading box se encuentra en la cola, eso es nuestra preferencia, ahí está, cuando estemos a abrir la cabecera, este punto, vamos a iniciar descenso, punto de flaps, y vamos a buscar 90 nudos, nuestro descenso tiene que ser entre 500 y 700 pies, para iniciar nuestro pace, o plano básico, ya nos encontramos a 45 grados, ya nos encontramos a 45 grados con respecto de la pista, podemos iniciar nuestro viraje, giramos por derecha, seguimos nuestro descenso, vamos a empezar a reducir para 80 nudos, esa es nuestra velocidad sobre el tramo básico, y vamos a poner un punto de flaps, el segundo, cuando estemos con planos a nivel, o el avión recto, ahí tenemos planos a nivel, segundo punto de flaps, revisando la pista para hacer nuestro viraje final, tiene que ser, pues a ojo lo más preciso que podamos, vamos a reducir 70 nudos, bueno, aquí hice overshoot, quiere decir que me pase de la senda de la pista, pero lo importante es visual, la aproximación por instrumentos, entonces se puede corregir fácilmente, no hay problema, full flaps, vamos a buscar 70 nudos, vamos a tener cuidado con los obstáculos de la pista, bueno, tenemos que tener cuidado con los obstáculos, y ya básicamente el aterrizaje es visual, muy sencillo, espero que haya quedado claro el tráfico estándar, no estándar, es un tema muy fácil y elemental, y bueno, espero verlos volando en IVA. Gracias por ver el video.